Well, 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 well Don Ferret come back again Don Ferret come back again En España no hay gon, 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 no hay gon no No mames que es el gon, si no he visto un gon En España no hay gong, 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 no Pero no tantas como par de gáncer De donde vienes que lo que lo olvidaste Hablas de bala y tu nunca la usaste Sacando armas en los videos Se ve de lejos que son de fogeo No es gánfase, yo no me lo creo Mientes a la gente, guay, está feo Contrélate, enfócate y habla realidad Canta sobre violencia, aquí eso no va Lo que tu buscas algún día encontrarás En España no hay gón, 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 no hay gón En Colón hay gong En Verdad no hay gong Tanto gong Te lo dice el don Te lo dice el don B.A.L.A. B.A.